Nosotros lo que creemos es que al final esto repercute en beneficio de toda la ciudad. Cuando unas fiestas son declaradas de interés turístico nacional, evidentemente sale en todos los medios nacionales y atrae muchísimo más público a la hora de visitar tanto nuestra Semana Santa como nuestra ciudad. Al final esto repercute en la economía de la ciudad y es bueno para todo el mundo. Efectivamente, nosotros queremos atraer un poco lo que es el turismo religioso, mezclarlo junto con el turismo no cultural que ya sabemos que está muy arraigado ya en La Rioja y queremos hacer un compendio de todo ese conjunto, a ver si entre todos podemos hacer un paquete que sea lo suficientemente atractivo para que cada día venga más público a nuestra ciudad y la conozca. Y luego, lógicamente, el darnos a conocer todas las obras culturales que tenemos, que evidentemente son muchas y que por lo que sea no hemos sabido venderlas o sacarlas fuera del exterior. Estamos hablando que tenemos pasos del siglo XVII, del siglo XVI, que salen a procesionar. La gente cuando viene, hay mucha gente que se queda impresionada y no sabe exactamente lo que hay aquí de Baroque.